...más inteligente de lo que yo puedo manejar. Yo dije, ¿cuánto dormí? Qué impresionante. Sí, ¿no? Bueno, podía haber dormido una hora más todavía. Sí, estaba lindo. Bueno, lo tenemos hablando de... Vino el viernes, te digo, vino el viernes. No lo dejamos salir al aire porque venía queriendo dar una conferencia de prensa, una cosa totalmente desubicada, que no daba para este espacio. Exactamente. Bueno, la gente del canal lo redujo, lo sacaron a la calle, casi viene la policía. Finalmente, se va. Ahora me dicen que está acá, medio perfil bajo, no sé... Parece que aprendió la lección. Me quisieron censurar, pero hoy no van a poder, señores. A todos los medios de comunicación, atención, atención, hoy, a las seis y media, siete menos cuarto, vamos a estar brindando una conferencia de prensa donde vamos a hacer una denuncia realmente muy grave. Cuando dice vamos, ¿a quién se refiere, Ramiro? A Ramiro Espinosa y me imagino que los conductores van a respaldar a Ramiro como siempre. Bueno, como siempre capaz que está de más. Señores. Lo iremos viendo en el momento. Siete menos cuarto, conferencia de prensa, esto va a traer cola, ¿eh? Esto va a traer cola. ¿De la hora nueva o de la hora vieja? No, 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 de la hora de ahora. No quiera confundir, Freddy, a la gente, que la gente ya está confundida. Vamos. Seis y media. Lo vamos a estar esperando. Vengo con novedades. Lo vamos a estar esperando a ver si lo respaldamos o no. Bueno, vamos a escuchar música. Dale, cómo no. Vamos a hacer volar los techos, es un placer tenerlos por acá, nueva sangre. Ahora vamos a charlar en un momentito, pero que reviente, que rompan todo, que rompan todo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es placer. Va a estar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Como los puntos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de calor. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo su templar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria y dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, si es el camino al andar. O al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás. Se ve en la huelga que nunca se ha vuelto de pichar. Caminante no hay camino, si no esperas en la mar. Pasa algún tiempo en este lugar, donde los bosques se visten de pino. Se oyó la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay camino, si es el camino al andar. Volpe a golpe, verso a verso. Cuando el chiquero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino. De golpo está lejos del hogar, me envuelve el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, si es el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Estábamos acostumbrados a escucharlo un poco más con Amor y Paz, no bestia. Pero bueno, está buenísima, está buenísima la versión. Ahora vamos a charlar con ella acerca del próximo disco, que tiene que ver con versiones, además de Nueva Sangre. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿te acordás que estuvieron, hoy vamos a pasar la nota, la repetimos por si recién se enganchan, la nota que hizo Fernando con Larbanó Carrero, con Pepe Guerra? ¿Y te acordás que vinieron Larbanó Carrero? Exactamente. Yo siempre recuerdo que su trayectoria es igual a esta persona íntegra, desde su nacimiento hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? Porque arrancaron en el año que yo nací. Si vos querés ver así materialmente la trayectoria de Larbanó Carrero, miráme los ojos, Fernando, conectate conmigo. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? ¿30 ahí? No, 22. Ah, 22, 22, 22 años. 38 añitos, 38 añitos, muy bien llevados. Eh, los de ellos, sí. Una carrera increíble, derechita. Ni una ruga a su carrera, eh. Ni una ruga a su carrera. No puedo jactarme de eso, totalmente. Bueno, este, vamos a ver un repasito cuando lleguemos por acá. Dale, dale. ¿Qué te parece? Un repasito cortito, dale. Un repasito divino, dale. Vamos a ver. En su visita anterior a Ponete Cómodo, Eduardo Larbanó vino a acompañar. Obviamente. Y seguramente usted pensará que lo trajimos solito para que nadie se quede con la duda y lo pueda diferenciar bien de Carrero, pese a que en aquella visita tuvo cuestionamientos de su compañero por su corazón bolsilludo. Va a haber un problema acá. Sí, yo sé que va a haber un problema porque lo miraste con cara recién de problema. Piñaló, ¿síste? Lo que pasa... Es malío. Lo que pasa que era el único club que se agarraba a las piñones. En el otro nacional no había cursos de voces. Y atenti, Dieguito, que Eduardo tiene un pasado como boxeador a la hora de formular la pregunta incómoda. Y también supo tener un as en la manga para levantar toda una platea cuando los temas folclóricos no funcionaron y pasaron a llamarse con Mario por un instante los reyes del candombe. Nosotros planteamos el primer recital de una forma muy profesional, ni bolillas. Bueno, y al final fue bastante complicado. Y el último día decidimos subir con los tambores y bueno, ahí fue un éxito. Por si fuera poco, la censura de la dictadura lo marcó en varias oportunidades, aunque él supo atenerse a la letra fría de los decretos. Pero mire lo que dice acá, dice que yo no puedo subir al escenario, no dice que no puedo cantar. Entonces Mario cantó en el escenario y yo le vamos. Ahora la que solo tiene marco es una de sus guitarras más nuevitas, que le dicen apartamento, porque no tiene fondo. Esta guitarra me la recomendó un vendedor de todo música. Espero que sea mi compañera de viaje en las próximas giras. Guitarras con las que supo grabar Mandala, su último disco como instrumentista. Y guitarras que le han dado tantos años con Mario Carrero, amistad que lo puede todo. Tanto que lo hizo zafar de una situación incómoda y no precisamente la que les hizo pasar Diegui. Un generoso grupo de chiquilinas le dicen, no, no hay problema. Le damos la llave de casa y se quedan a dormir en casa. Llave, entran, amigote que viene del bar, jajé, jujú, jajá. Y a uno se le escapó una flatulencia, otro de repente eructó, otro hizo un chiste soés. Es verdad lo de la flatulencia, lo de aquí. Y tuve que afrontar yo como un caballero todos los desastres que habían hecho él. Le pusiste el pecho a la bala. Y en el momento que abre, seguro la gente, una gente divina, estaban durmiendo en un garage. Habían hecho todo. Y Eduardo abrió a ver si ahí había libro y cuando se dio vuelta pálido. Y ahí fue como, viste, cuando caes en cuenta de todo lo que habías dicho. Y como gran boxeador y mejor guitarrista, podemos cerrar este repaso con una gran enseñanza. Bueno, yo, pero aprendí que la defensa más rápida era el 100 metros llano. Era mejor. Por algo me dediqué a la música. Vuelve a ponerse cómodo, Eduardo Larbanua. No sé que en el pago me tienen idea. Porque a los que manden... Muy bien, Eduardo Larbanua, Mario Carrero y Pepe Guerra hoy en el cierre del programa. La última media hora va a estar dedicada al toque que van a tener el 23 de octubre en el Teatro de Verano. Pero básicamente, y más que al toque, en realidad contar historias de los tres y de los cuatro. Porque también, cuando no, Pepe Guerra también hay muchas historias de los limareños. La influencia de unos con los otros, etcétera, etcétera. Muy bien, recordarles antes que nada las redes sociales. Porque la gente dice que el fin de semana se las olvida. Comete excesos y el lunes no se desacuerdan. Sí, yo me olvidé el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? No, Freddy, te estamos esperando. Arroba, ponete cómodo TV en nuestro Twitter. También el Facebook que ponete cómodo. Y si no, el celular que Freddy ya anda abajo, cuatro patas abajo. Apareció, apareció. Ahí apareció. Lo tengo, lo tengo. Ah, mirá. 6, 6, 14, 11, SMS y WhatsApp. Mirá qué lindo verlos, Leonor, Fer, Ramiro y escucharte, Freddy, cariños. Dice Adriana de Bella Italia que hacía tiempo que no nos veía y nos está viendo. Va a cantar la albella, qué linda canción de Mauricio Ubal. De Mauricio Ubal. Está en el disco Plaza, 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 ya me voy a acordar Plaza, ¿cuánto es? Está buenísimo esa canción. Va a cantar la albella, teniendo cantantes como ellos cercanos puedo ponerme a cantar. Te cuento que tenemos premios en la tarde para la gente que se comunique con nosotros. Dije que estoy muy contento de volver a verte. Yo los lunes me pongo feliz, ya el viernes me digo que me pudrí. El viernes estuvo bueno igual porque inauguramos los toques cómodos con la tabare tocando en vivo. Qué bueno. Que la rompieron. Y el viernes que viene va a estar la Borinquen porque cumple 50 años y se va a charlar con los Goberna y a contar historias, además basadas no solamente en sus historias, sino en un libro que está muy bueno sobre los 50 años de Sonora Borinquen. Y quedó divino el otro día. No me mueve ni la Borinquen, bueno, nos va a mover la Borinquen el viernes. Exactamente. Que son de tu época, de mi época no tanto, o sí. Sí, eso es, pero y sí. Siguen hasta el día de hoy. Corta transversalmente todas las épocas, digamos, dejémoslo así. De verdad, es un clásico. Es un clásico. Se puede decir que es un clásico. Tenemos cuatro entradas dobles para ver. El hombre irresistible, me estaría increíble. El hombre irresistible, bueno, si es irresistible debe ser increíble de todas maneras. No, irracional, irracional. Ah, irracional. Irracional. Igual está bastante bien, qué sé yo. Pará, ¿es la de Woody Allen? ¿Eh? ¿Es la de Woody Allen? Es la de Woody Allen. Ah, yo quiero. ¿A qué número hay que mandar? Yo quiero ir a verla. Y ella también es muy cómoda. ¿Y su mujer es? A ver, Lucas, interpretado por Joaquín Fénix, profesor de filosofía, es un hombre atormentado afectivamente que ha perdido la alegría de vivir. Poco después de llegar a la universidad de un pueblo, Abe comienza dos relaciones, una con Richard Richards, una colega en busca de compañía que espera olvidar con él su terrible matrimonio, y otra con Jill Pollard, Emma Stone, su mejor estudiante quien se convertirá en su mejor amiga. Por una casualidad, la vida de todos los personajes cambia cuando Abe y Jill escuchan la conversación de un extranjero que le llama particularmente la atención. Abe toma una decisión drástica y está a punto de disfrutar nuevamente de la vida, pero su elección es el detonante de una serie de sucesos que marcarán para siempre su existencia, la de Jill y la de Rita, y el asesino es el enano. Y si, igual yo te digo, para andar deprimido andaba bastante bien, o sea, porque estaba con las dos muchachas y qué sé yo, ¿no? Le iba bien, y aparte de nada más y nada menos que con Emma Stone, que es hermosa. Emma Stone. Ahí está la portada. Emma Stone. El bastón, claro. Hombre irracional, dirigida y escrita por Google. Qué bueno, rey quiero ir. Que una vez por año nos saca una película, a veces ni nos enteramos que la está grabando, perdón, que la está grabando o no, que la está filmando. Rodando. Rodando. Muy bien. Perdoname, perdoname que vos sos... Le quiero mandar un saludo bien grande a todos los amigos de La Paloma, al negro Muniz, padre, a Sergio Muniz, hijo, que hicieron el Día de la Música en La Paloma, estuvo divino, se suspendió el sábado, estuvo lindo el sábado para quemar abundante leña en la estufa de leña, y ayer hicieron el Día de la Música, estuvo divino, una bicicleteada también organizada. Yo vi una foto donde estabas con las manos en las brasas. Estuve poniendo las manos en las brasas, le quiero mandar un saludo al intendente de Rocha, que cayó en chancleta por el rancho, y no se animó a comer el asado, pero estuvimos charlando un rato con Aníbal Pereira, que ya va a venir por acá. Saludos a Ana Claudia, la directora de turismo. Estuve cerrando todo porque del 2 al 10 de enero vamos a hacer la cuchara, el programa que ha quedado todos los días de radio, pero vamos a hacer sábado, domingo, de lunes a viernes, y sábado y domingo con transmisiones de recetares en vivo. ¿Cómo lo escuchamos? ¿En qué día o? 94.7 en Montevideo, 93.9 en Rivera, 106.9 en Cerro Largo, 107.7 en Rocha, 93.5 en Chuy. O sea que las redes sociales de Ponente Cómodo no te las sabés, pero es así. No, la sé, ¿cómo no las voy a saber? Arroba a misona del sur, ¿cómo no es eso? Está muy bien. Un día se me ocurrió, no sé qué fue que dijiste algo de padre e hijo. Tendríamos que hacer un ciclo de padres e hijos famosos. Por ejemplo. Como por ejemplo el trofe Franco y Martín Franco. Sí, me parece bien. Freddy y la hija. Claro. Un día que la traiga. Que anda por ahí también. Está ahí, por ejemplo. Está aquí, conmigo. Muy bien. Bueno, ¿qué tenías para decirme? Diego está vestido de violeta. No, o sea, es que estamos cambiando el deporte. No vamos a tener deporte. Vamos a llamar ya a Nueva Sangre, ¿querés? Para que se vengan. Perfectamente. A mí me encantaría, me encantó. Vos que sabés de todo, contame un poco de algo de la banda. De Nueva Sangre, que está por sacar su cuarto disco, un disco que está basado en versiones. Han elegido un par de canciones, cada uno de sus integrantes, para armar el disco nuevo. Nacía por allá por 1998, si no me equivoco. Y nada, que se presenta en Amarcor del próximo 14. No me olvidaba. 14, exactamente. El 14 de noviembre a las 11 de la noche, en Julio Herrera y Odez y Soriano. ¿Vos nunca fuiste a un recital en Amarcor? ¿O fuiste a ver teatro? Ese teatro reventado del que vos formás parte. No, creo que fui a ver a Ricky Musso, te estoy hablando hace 25.000 años. No 25 años, 25.000 años. Sí, creo que Amarcor iba a Artigas, iba. Sí, sí, sí. Con José Gervasio. Y a... ¿Cómo es que se llamaba el italiano? Bueno, el pelado Maxi. Maxi Gervasio. Con exilio psíquico. Con exilio psíquico que me encantaba. Te acaba de sacar un disco nuevo que participó de los grafitis, casi exilio psíquico. Te apego ahí. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, psíquico. Lo ponemos en un lugar. Bueno, ¿cómo va a estar el toque de noviembre? ¿Quién es el encargado? No, tenemos un nuevo disco. Best of, Nueva Sangre. Bueno, nosotros vamos a tocar una pequeña corrección. Es el 15 y 16 de octubre. 15 y 16 de octubre. Ah, mirá, yo tenía 14 de noviembre. No, no, pequeño detalle. Vamos a estar con Super Uva, que es una banda argentina que va a tocar los dos días en Amarcor. Y va a estar el jueves 15. Toca mera de alcohólicos, excesos. ¿A qué le arranca? A las 11. Me queda en la esquina de casa. A una cuadra y cinco casas de mi casa. Va, te lo digo, va. Caigo, uno de los dos días caigo seguro. Tenés que estar, tenés que estar. Y el viernes... No, mirá que a mí me gusta pagar entrada. Es mentira. Yo soy como esas esposas, ¿no? ¿En la lista te tenemos que poner en la lista? No, no, no te preocupes, no te preocupes. No hace falta, le ven la cara y lo dejan entrar. Es de la casa. Bien, y el 16, que es viernes, empieza 23.30 y toca la misma basura, que es una banda de Pando, amigos. Esplénden, que es una banda argentina también. Y Super Uva. O sea, el viernes es un poquito más rioplatense la cosa. Más rioplatense. Sí, sí, sí. ¿Está bien decir que están por hacer el cuarto disco? Sí, sí, sí. ¿Y para cuándo está? Es nuestro cuarto disco, que es ese que tenemos ahí. ¿Es este que está acá? Claro. Con razón. Yo cuando lo vi que decía Best of, me imaginé, pero... Viste cómo son las bandas de rock and rock que le ponen nombres raros a los discos. Claro. En realidad, el nombre del disco este tiene una F más en el off. Que es como que nosotros arruinamos lo mejor. Es un chiste. Porque es lo mejor en versiones, lo mejor de nosotros. Claro. Es un disco de tributo a las bandas que más nos gustaron. Sí, es verdad. La idea era que después habíamos grabado tres discos nuestros y nosotros siempre, en realidad, desde el comienzo, como vos decías, en el 98, siempre nos gustó hacer versiones, covers de bandas que nos gustaban, tanto en vivo como en los discos metíamos uno, dos. Y decidimos, bueno, homenajear a aquellos que nos habían influenciado y dijimos, cada uno de nosotros elegir tres temas que nos habían marcado de alguna manera. A ver, vos. Yo elegí a Wittres, elegí... Wittres es el cazador, elegí a Cantares, este que cantamos recién de Serrati y Machado y me olvidé... Ah, no, y Nirvana, y Nirvana. Mirá, bien picadito. ¿Vos? Yo elegí Cross, Ramones y... y otro. Ese no te marcó tanto. Polvo de estrellas, también. ¿Y Polvo de estrellas? Sí, sí, Polvo de estrellas que lo vamos a hacer ahora. Ah, bueno, entonces no pregunto nada, pará, pará, pará. Bueno, no tienen micrófono allá, arrimate el micrófono allá del... A ver, para tirar, para tirar vos. Yo elegí una de NoFX, una de Pitch Mode y una de Pantera. Está tremendo. Es muy variado la cosa. Es muy variado y me va faltando de bajista, pero el bajista no habla nunca, viste, los bajistas nunca hablan. Ese disco fue grabado con Oscar, el anterior bajista de Nueva Sangre, por lo que yo no elegí. No elegiste nada. Pero Nueva Sangre te eligió a vos, Nueva Sangre te eligió a vos porque sos mucho mejor que el anterior. Que lo dejó clavado. Vamos a tirarlo, vamos a ensuciarlo, ¿no? No, no, pero... Lo dejó clavado con guitarras. Está viendo, está viendo. Lo dejó clavado con guitarras. Aparte, como nos llamamos Nueva Sangre, teníamos que poner algo de Nueva Sangre. Claro. Nosotros estamos... No tenemos nada ni de Nueva ni de Sangre. Estamos con la diálisis. Él había elegido uno de Maiden, de Iron Maiden. Eligió también entre dos tierras de Héroes del Silencio y Gallos Humanos, ¿no? Gallos Humanos, mirá. Gallos Humanos, que el cantante original de Gallos Humanos, Marcelo, canta en el disco con nosotros. Mirá que bien. Tenemos varios invitados. Qué grande. Bueno, 15 y 16, entonces, en Amarco, ahora de octubre, no sé, no esperan a noviembre para ir. ¿Las entradas dónde se venden? En Amarco, lo mismo. En Amarco, lo mismo. En la puerta. Qué grande. Bueno, este, nada, placer vos, Gustazo. ¿Cuándo haces otra transmisión en directo para Oceano? ¿Cuándo haces otra transmisión? No sé, cuando toque, cuando pinte. Sí, cuando vos ves que está Oceano. Hay algunas fijas, ¿no? Que ya nos encontramos varias veces. El otro día, por ejemplo. El graffiti, por ejemplo. Cada vez que hay alguna transmisión de Oceano, lo tenemos ahí con la guitarra, tocando. Un placer, de verdad, Gustazo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta serie. Arriba, no, a sangre con nosotros. Me estoy poniendo de revés, desde que, de repente, tuvimos una conexión sexual sorprendente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te acaricio, te deseo ¿Cómo has dejado huellas? ¡Qué grande! Nueva sangre, 15 y 16 a las 11 de la noche en Amarco. ¿Le han dado a escuchar esta versión a Gerardo Nieto? Todavía no, no hemos tenido contacto. Este es un muy buen momento para hacerlo. Entonces, Gerardo, ¿cómo están?